Y ahora sí, entonces, ¿en dónde buscamos el empleo? Bueno, y ahora, ¿legalmente cómo es? Y entonces les voy a dejar aquí mi CV y les voy a ir explicando las secciones que debe tener. Hola, hola muchachos, bienvenidos a este nuevo video. Hoy les quiero hablar de cómo encontrar trabajo en Francia. Si tú estás estudiando aquí en Francia y entonces quieres saber si puedes trabajar posteriormente, o si estás planeando venirte a estudiar aquí a Francia y quieres saber si luego te puedes quedar trabajando, o simplemente si estás buscando trabajo desde tu país y quieres venirte aquí a Francia a trabajar, pues este video es para ti. Hoy te quiero explicar cómo quedarte aquí trabajando o cómo buscar un empleo en Francia. Te voy a explicar en dónde, cómo hacer tu hoja de vida, cómo prepararte, te voy a dar algunos consejos a través de mi experiencia. Les voy a contar cómo yo hice para conseguir un trabajo aquí en Francia luego de haberme graduado. Entonces, si esto es lo que están buscando, si les interesa, pues este video es para ustedes. Bien pueden quedarse aquí. Si no me conocen, soy Santi Osorio, un latino en Francia. Los invito a que se suscriban a mi canal. Les voy a dejar aquí mi Instagram para que si tienen dudas, preguntas, pues por ahí me pueden contactar mucho más fácil y mucho más rápido. Y pues bueno, no siendo más, comencemos con este video. Primero que todo, hoy estoy en Angers. Lo que ven allá atrás es el Château d'Angers, el Castillo d'Angers. Hoy les voy a hablar de cómo encontrar trabajo porque yo trabajo en esta ciudad. Bueno y para comenzar, entonces les quiero contar a través de mi experiencia, cómo fue que yo, que vine aquí a hacer una maestría, entonces yo hice dos años de estudio aquí en Francia, obtuve el título de ingeniero industrial con una especialización y luego de esto, pues entonces encontré trabajo. En mi caso, yo encontré trabajo inmediatamente después de acabar mis prácticas. O sea, no tenía todavía el diploma en mis manos, pero ya tenía como un certificado de que había acabado mi carrera y con esto pude empezar a buscar trabajo. Si ustedes están en este mismo caso, si están estudiando aquí en Francia o piensan venirse a estudiar a Francia y acabar su carrera aquí, pues sepan que pueden encontrar trabajo inmediatamente después de que terminen su carrera. Y si no, si ustedes están pensando venirse a trabajar a Francia y pues ya tienen una carrera en sus países, pues también lo pueden hacer. Hoy les voy a explicar cómo postular y qué se necesita para encontrar un trabajo aquí en Francia. Les voy a contar mi experiencia y les voy a dar mis tips o mis consejos para que les vaya muy bien en este proceso. Bueno, y primero que todo entonces, para buscar trabajo aquí en Francia, van a necesitar un CV. Un CV al estilo francés o un curriculum vitae o una hoja de vida. No sé cómo lo llaman en sus países. Aquí en Francia se le dice CV. En Francia se utiliza un modelo de una hoja. Como pueden ver, solo tengo una página con información. Aquí no hay nada. Y entonces les voy a dejar aquí mi CV y les voy a ir explicando las secciones que debe tener. Si quieren que les haga un video específico de cómo hacer un CV en estilo o con un modelo francés, pues déjenme en los comentarios, Santi, explícame cómo hacer una hoja de vida en francés. Ahora, para comenzar. Es muy simple. Ustedes pueden elegir o no poner una foto. Eso es a su elección. Hay muchas hojas de vida que en Francia no tienen fotografía de la persona. Enseguida está la sección de datos personales. Entonces van a poner su edad, el nombre, teléfono de contacto, un correo electrónico. Yo en mi caso también puse el link de LinkedIn porque ahí van a ver mi perfil en línea y entonces pueden entrar y ver todas mis experiencias profesionales. Seguido de eso en el intitulé, aquí en el título, voy a poner mi nombre y las cualidades que me caracterizan. Esto es como lo recomiendan los profesionales o los psicólogos o los profesionales de recursos humanos aquí en Francia para que tú des visibilidad a tus características personales y profesionales lo más rápido posible a la persona que está viendo tu hoja de vida. Enseguida, entonces vamos a empezar con las experiencias profesionales. Y esta es la parte más larga del CV porque es aquí donde ustedes van a decirle al reclutador cuáles son sus competencias profesionales y esto lo van a decir a través de hechos. Tienen que hacer frases donde ustedes les digan al reclutador, yo hice esto y soy competente en esto porque a través de tal experiencia desarrollé eso. Entonces tienen que ser muy concretos, muy precisos, ir al grano. Enseguida, otra parte muy importante pero en la que no se ven alargar mucho es la parte de la formación o la sección académica. Yo, por ejemplo, puse entonces mi maestría y mi carrera en Colombia y puse mi universidad, los datos de la universidad. Si ustedes en sus universidades les dieron una mención de honor o algo por el estilo lo pueden marcar para que vean que ustedes son sobresalientes. Esto les puede dar puntos en algunos casos. Sin embargo, lo que más van a mirar los reclutadores es la experiencia profesional. Yo también en mi hoja de vida puse una parte de competencias profesionales. Entonces pongo Pack Office, Analítica, BBA, entre otras cosas. Eso ya depende de la profesión a la cual ustedes estén aspirando y al cargo. Segundo, en esta última parte también entonces pongo las lenguas en las que soy competente. Entonces en este caso pongo la lengua y el nivel en la que la hablo. También se pone una parte de proyectos. Esto es opcional, pero es muy recomendado para que los reclutadores vean ustedes en qué proyectos han estado comprometidos o han desarrollado. Yo puse varios proyectos de investigación en los cuales estuve en la universidad. También un viaje que hice por toda Europa en un verano. Esto es un proyecto personal y se puede poner y me lo han preguntado en las entrevistas. Me han pedido que explique cómo fue que armé este viaje. Entonces es algo que es importante porque muestra otro tipo de capacidades y competencias que tú adquieres. Y pues bueno, eso es toda la información que yo puse en mi hoja de vida. Esta hoja de vida aquí es como mi primera hoja de vida antes de buscar un trabajo, antes de buscar mi primer trabajo profesional. Entonces ya saben, si quieren que les explique un poco más en profundidad cómo hacer una hoja de vida al estilo francés, pues entonces déjenmelo en los comentarios. Santi, enséñame a hacer una hoja de vida al estilo francés. Y pues bueno, sin más, entonces ahora sí a la acción, a buscar trabajo. Como dato curioso y como dato también muy importante, sepan que aquí en Francia el promedio de búsqueda de trabajo de una persona es de tres meses. Así que esto es un proceso que toma tiempo, que puede ser a veces muy largo y muy tedioso. Por eso les digo esto para que ustedes anticipen y al menos sepan que tienen que estar postulando tres meses antes de la fecha en la que ustedes quieran comenzar a trabajar. Y esto que este es el promedio, así que te puede tomar más tiempo o menos tiempo. Depende de tu caso, de tu profesión y de la energía que le pongas a la búsqueda del empleo. Y bueno, en mi caso, por ejemplo, yo terminé mis prácticas profesionales del último semestre e inmediatamente comencé a trabajar. O sea, yo estuve como dos, una semana y media de vacaciones y luego empecé a trabajar directamente. Entonces esto se los voy a contar más adelante cómo es mi experiencia y cómo fue que yo lo hice. Y ahora sí, entonces, ¿en dónde buscamos el empleo? Primero que todo, para los que estén estudiando aquí en Francia, pues sepan que las universidades tienen servicios de inserción profesional. Y este servicio, pues entonces se encarga de estar en contacto con las empresas que tienen convenio con la universidad. Y entonces ellos tienen muchas ofertas laborales o tienen algunas ofertas laborales que van a ofrecer a los estudiantes. Entonces la primera cosa que yo les recomendaría es que entren en contacto con el servicio de inserción enseguida. Entonces, si tú sabes en dónde quieres trabajar o tienes una empresa en la que siempre has soñado trabajar, pues te recomiendo que vayas directamente a la página web de la empresa y que busques en el sitio de carreras o en la parte profesional o de reclutamiento para que veas las ofertas laborales que ellos proponen en el momento en que tú estés disponible para trabajar. Esto es lo que yo hice. Esta fue una de mis técnicas. Yo postulaba directamente a la empresa por medio de su página y por medio de su proceso de reclutamiento porque cada empresa va a tener un proceso diferente. Y pues esta es una de las muy buenas opciones cuando tú sabes en qué dominio quieres trabajar y en qué empresas te gustaría trabajar. Otra de las opciones para buscar empleo entonces es LinkedIn. Aquí se las dejo. Les voy a dejar el link en la descripción. Esta es una red social para profesional. O sea, para buscar empleo, para poner tus experiencias profesionales, para entrar en contacto con empresas, para entrar en contacto con los reclutadores o con los servicios de recursos humanos de las empresas. Aquí en Francia se utiliza demasiado y pues yo también he tenido varias ofertas laborales por LinkedIn. Entonces tengan el perfil al día. Si no, créenlo. Si no lo tienen, creen su perfil, pongan una buena foto, pongan sus experiencias laborales y ténganlo al día para que la gente los pueda ver y que ustedes sean visibles en las redes sociales de trabajo. Bueno, y entonces la última opción para buscar empleo son las páginas de búsqueda de empleo. Aquí en Francia hay muchas. Yo les voy a contar de cuatro que conozco y que recomiendo. Entonces, para empezar está Paul Emploi. Paul Emploi es la agencia gubernamental que se encarga de buscar empleos o tienen ofertas laborales para la gente desempleada. Enseguida está Monster, que es una página que se utiliza mucho en Europa. Entonces creo que está casi en todo el mundo y en Europa se utiliza demasiado. También está entonces Job Teaser, que es otra página de búsqueda de empleo. Y finalmente está otra que es muy utilizada aquí en Francia, que se llama Indeed o Inded. Y entonces en estas páginas de búsqueda de empleo, ustedes van a poder buscar las ofertas laborales por palabra clave, por profesión, por la ciudad en la que ustedes viven, por empresa y hasta por el tipo de contrato. Entonces busquen bien, hagan todos los filtros, tómense el tiempo de buscar ofertas que verdaderamente vayan con su perfil profesional y que se adapten a lo que ustedes quieren y a lo que ustedes saben hacer. Bueno, entonces ahora sí, mis tips y para que se preparen para la búsqueda de empleo. Primero que todo, envíen muchas hojas de vida y eso sí, a las ofertas laborales que a ustedes les interesen. Les voy a dejar un modelo de Excel que yo tengo, donde sigo todas las candidaturas o todas las postulaciones que yo he hecho para seguirlas y saber quién me ha respondido, quién no me ha respondido. Tengo como un histórico y estoy más organizado y sé de dónde me van a llamar o sé a quién le tengo que responder y a qué oferta fue la que postulé. Entonces aquí se las dejo para que utilicen esta plantilla. Enseguida, otro de mis tips o de mis recomendaciones es que sean muy sinceros, que sean muy directos también con lo que ustedes quieren hacer en su vida profesional. Así que sean sinceros con ustedes mismos y también con los reclutadores o con las empresas en donde van a trabajar. Tengan muy claro qué quieren hacer, tengan también muy claro cuánto quieren ganar, cuáles son sus expectativas laborales. Enseguida, otro de mis tips o de mis consejos es que miren muy bien el salario y el salario que ustedes van a tener en las ofertas en internet es un salario bruto aquí en Francia. Y lo que quiere decir es que este salario bruto es antes de impuestos, reducciones y las cotizaciones que se le deben pagar para el seguro social, para la jubilación, para el seguro de desempleo, para la salud, entre otras cotizaciones. Así que en Francia alrededor en promedio es un 30% menos. Para el ejemplo, en la oferta laboral dice que es un salario de 40 mil euros anuales. Entonces son 40 mil euros anuales, entonces a esto le descuentas como un 30% y entonces eso te va a dar un resultado de 28 mil euros al año. 28 mil euros al año que te van a llegar mes a mes a tu cuenta bancaria. Esto daría más o menos 2.300 euros mensuales como salario que tú vas a recibir. Eso sí, esto es un ejemplo. El salario varía mucho dependiendo la profesión, el área, el tiempo en que te contraten, tus estudios, tus experiencias, etc. Entonces esto los dejo a ustedes que averigüen y que miren en su carrera y en su profesión en cuánto están los salarios promedio para que sepan más o menos cuánto les van a pagar aquí. Bueno y ahora, ¿legalmente cómo es? ¿Cómo hago con mis documentos? Pueden empezar a trabajar así de una. Pues entonces para eso hay dos cosas. Si tú no vives en Francia, pues tienes que postular desde tu país y es lo que te recomiendo. Que postules desde tu país, que seas muy directo, que le digas a los recursos humanos de la empresa a la que estés postulando, mira, yo estoy en mi país, estoy buscando oportunidades en Francia, estoy muy interesado, tengo estas capacidades, hablo francés, obviamente, porque si estás planeando venir a trabajar en Francia, pues debes hablar francés. Entonces debe ser muy directo y así las empresas te van a decir, ah, te podemos dar la oportunidad o simplemente te van a decir, no, no podemos. Pues bueno, así vas a tener las cosas claras desde un principio y no te vas a hacer falsas ilusiones. Ten en cuenta que si tú no estás aquí en Francia, el proceso de reclutamiento va a ser aún más largo, porque ellos tienen que hacer una carta donde digan que te van a contratar y con esto tú vas a poder pedir la visa en la embajada de tu país y luego vas a poder venir al territorio francés. Es posible, puede que sea un proceso muy largo, pero se puede hacer. Entonces no te desanimes, busca y échale ganas para que te vengas aquí a trabajar, si ese es tu deseo. Enseguida, si tú estás estudiando aquí en Francia, si hiciste tu maestría aquí, como yo, por ejemplo, entonces tú lo que vas a hacer es que vas a pasar de estatus estudiante a trabajador. A los estudiantes extranjeros en Francia se les ofrece la oportunidad de darles una visa que se llama APS, que es Autorización Provisoire de Sejour o Autorización Provisoria de Estadía. Tiene una duración de un año. Durante este año tú vas a poder buscar empleo o crear una empresa. Entonces también tengan en cuenta que, por ejemplo, si ustedes no quieren trabajar el mes de agosto, que es verano, y que se pueden ir a pasear y a conocer más Europa, pues entonces en septiembre, que es la reprise acá, que todo el mundo vuelve a trabajo, entonces en este mes van a haber muchas ofertas laborales y entonces ustedes van a poder postular y entonces van a poder conseguir un trabajo también. Ahora, en mi caso personalmente, en mi experiencia, como les digo, entonces yo estaba en mis prácticas profesionales de último semestre, entonces eran seis meses y yo acababa en julio. Así que no me podía poner a buscar trabajo muy tarde porque en agosto la gente aquí está en vacaciones, entonces no hay nadie que te vaya a llamar a hacerte entrevistas y no te van a contratar porque no hay muchas ofertas laborales este mes. Entonces yo sabía que tenía que empezar bastante antes. En mi caso, yo terminaba a mitad de julio y empecé a buscar trabajo a finales de abril. En mi caso entonces personal, yo empecé a postular desde finales de abril, la entrevista donde me contrataron, me hicieron la primera entrevista a mitad de mayo, más o menos, que fue por teléfono con la chica de Recursos Humanos. Luego de esto, vino una entrevista por teléfono otra vez, pero esta vez era con mi jefe directo. Entonces ella me explicó la misión, yo me presenté, presenté mis capacidades profesionales, como mi camino profesional, todas mis experiencias profesionales, lo que había hecho antes, etc. Y luego de esto vino una tercera entrevista que era en el sitio donde iba a trabajar. Aquí me hicieron entonces una entrevista con los Recursos Humanos, pasé algunos test, volvieron y me entrevistaron, otras preguntas como de rutina. Y luego finalmente entonces otra vez pasé con el manager, con mi jefe directo, pero esta vez en presencial. Ella entonces me explicó un montón de cosas, me explicó la misión y qué era lo que estaban buscando, qué era lo que esperaban. Luego yo expuse como lo que yo hacía, lo que yo sabía hacer. Entonces esto fue como mi proceso. Luego de esto entonces, eso fue para finales de junio más o menos. Entonces ellos ya me dieron una respuesta, me dijeron que sí, que mi perfil les convenía y que si podía empezar a trabajar a finales de julio. Entonces como yo les digo, yo acabé mi práctica a mitad de julio, la segunda semana, y empezaba la cuarta semana de julio. O sea que tuve una semana como una semana, una semana y media, para mudarme, para cambiarme de ciudad y todo. Ahora con los papeles. En mi caso, yo no pedí el APS, que es la autorización provisual de sello. Yo como era estudiante y como ya tenía una oferta laboral, entonces ellos me hicieron una carta, ellos me hicieron un contrato, donde decían que me iban a contratar en la empresa, que iba a tener un salario, que iba a ocupar el cargo de. Y con este contrato, entonces yo pude ir a renovar mis papeles. Entonces yo pasé directamente del estatus de estudiante a trabajador. Entonces yo no tomé este año de APS, que le dan normalmente a los estudiantes aquí. Yo pasé directamente de un estatus al otro, sin ningún problema. Entonces ustedes, incluso siendo estudiantes, pueden buscar trabajo y pueden encontrar un trabajo. Ya cuando ustedes tengan el trabajo y firmen el contrato, ustedes van a ir a renovar sus papeles y van a decir, pues bueno, ya tengo un empleo, este es el contrato, me van a pagar tanto. Y con su empleador o con su empresa, ustedes les van a decir lo mismo. Les van a decir, pues mira, yo cuando tenga el contrato, puedo ir a renovar mis papeles y ellos me van a dar mis papeles para poder trabajar. Esto, las empresas conocen el procedimiento, ellos ya saben cómo se hace, así que no te preocupes, ellos tienen que reportar que te van a contratar a ti y luego tú cuando vayas a la prefecture a pedir tus papeles, ellos ya van a tener toda la información, lo único que van a hacer es confirmar y ya luego, pues dependiendo de si el trabajo va con lo que estudiaste, este es el único pero que podía haber y es que el trabajo tiene que estar en concordancia con lo que tú estudiaste aquí en Francia. O sea, por ejemplo, si yo estudié ingeniería industrial, tengo que estar trabajando como analista, como ingeniero industrial en una empresa. No puedo ir a decir a la prefectura que soy ingeniero industrial y que me voy a ir a trabajar a McDonald's a hacer hamburguesas. Eso, de una te van a decir, no puedes porque estás sobre calificado y si te quieres quedar a trabajar, es a trabajar en lo que tú hiciste. Entonces, ténganlo en cuenta, ustedes no van a poder renovar papeles con un trabajo que no tiene nada que ver con lo que ustedes hicieron y mucho menos si es un trabajo no calificado. Bueno muchachos, eso es todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado este video, que les sirva de ayuda si están buscando empleo aquí en Francia. Por mi experiencia propia sé que es posible. Atrévanse, que no les dé miedo, inténtenlo, pónganle muchas ganas, planeen con anticipación porque saben que esto va a tomar tiempo y con todas las ganas del mundo. Si quieren un video sobre cómo hacer la hoja de vida en estilo francés, entonces déjenmelo en los comentarios y si también quieren que les explique un poco más de los salarios aquí en Francia y cuánto gana una persona dependiendo de su profesión entonces también déjenmelo en los comentarios díganme quiero saber cuánto gana una persona en Francia y entonces yo les hago el video para que tengamos pues un intercambio para que no sea yo siempre el que esté hablando aquí sin importar lo que ustedes piensen o lo que ustedes quieran y pues bueno muchachos eso es todo por hoy si les gustó el video denle like compartan con sus amigos y familiares y eso es todo a bien todo chau chau chau